Así, así está bien. Bueno, entonces comencemos otra vez. Hoy es martes 21 de diciembre del año 2021. Estamos con la famosa Elisa Bertoldo, 29 años, quien vive cerca de Génova, Italia. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ahora soy mamá. Estoy trabajando como mamá. ¿Y antes qué trabajabas? En una tienda de maquillaje. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno. Quiero ser relajada, en paz. Quiero relajarme. Ajá. Ser paciente. Paciente. Feliz. Positiva. Alegre. Gabriela se va a alegrar con esa mamá positiva, alegre. Sí, por eso, por eso. Sí, sí. Ella se va a poner muy contenta. Lo necesito por él. Y quiero confiar en mí y en mi intuito. En lo artístico, ¿qué te gusta hacer? Todo. No tengo... Bueno, hago cosas con materiales diferentes. Me gusta hacer como... Jewelry. Jewel. Jewel. Earrings. Sí. Ajá. Y también me gusta pintar. Me gustan los colores. Mucha cosa diferente. Pero como que no hago mucho y no confío en lo que hago, de verdad. No tengo algo específico que... Bueno, no sé. Quiero también eso. Quiero como concretizar, materializar lo que puedo hacer. Porque yo sé que lo puedo hacer, pero siempre me han dicho que, ah, y con eso tú no puedes vivir. Tienes que trabajar. Tienes que hacer algo serio. No sé. No es un verdadero trabajo. Pero eso es lo que me gusta hacer y... Y ya. Listo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, tengo... Quiero quitar un dolor que tengo en la columna. En el cuello, en la espalda. Me dieron que tengo como lo músculo contraído. Y tengo que hacer masaje, ejercicio. Pero no lo puedo quitar todo. Siempre vuelve ese dolor. Y... Y no lo quiero tener más. Quiero tener un cuerpo fuerte. Y así puedo cuidar bien mi bebé. ¿Qué más vas a cambiar? ¿Qué más vas a cambiar? Bueno, siempre... Siempre me siento cansada. Y quiero potenciar mi memoria porque olvido lo que hago, lo que vivo y también lo que estudio. Yo no era así. Quiero recordar lo que vivo, lo que estudio. ¿Y qué estudias? Muchas cosas. Me gusta aprender. Estoy curiosa. He estudiado comunicación. Y porque quería ser una reporter, una jornalista. Pero ahora estoy estudiando muchas cosas, la cultura diferente. Y también quiero hablar fluido. Que me llegue más rápido lo que quiero explicar. Porque como que me faltan las palabras. No sé cómo expresar lo que siento, lo que pienso. Y eso. ¿Qué más hay? Quiero sanar mi piel. ¿Y qué le pasa? Tengo... Quiero quitar quistes, quistes, e irritaciones que tengo por todas partes. Yo conozco una persona que sabe mucho del maquillaje. No, eso no lo tengo desde que era muy pequeña. Mi mamá me dijo que ya lo tenía cuando era bebé. ¿Y irritaciones? ¿Entonces no son graves? A veces, en algunos momentos sí. Ahora un poco menos. Están un poco mejor. Pero siempre vuelve. Listo. Y también quiero sanar infecciones porque me encontraron en la vésica y en el útero una bacteria que suele vivir en el intestino. Ya intenté sanar muchas veces, pero como que los medicamentos no funcionan. Y mi bebé la tiene en su boca porque eso ocurrió en el parto. Y quiero quitarla. Y ya los médicos. ¿Y ya los médicos qué han dicho? Porque eso es algo que es bioquímico. Es una bacteria. Ajá. Sí. Es algo que puede vivir afuera del intestino, pero puede causar daño si no lo va a quitar. Y quiero mejorar la relación con mi esposo. ¿Está malo? ¿Está malo? No, solo que peleamos mucho. ¿Y quién gana las peleas? Porque si las gana usted, ¿qué vamos a mejorar? No, no, no. Ninguna de las dos las gana. Entonces, sí, no tiene sentido pelear. Porque si pelean y le dan una copa, le dan una medalla, un diploma, sí, llenen su casa de diplomas. Pero si no le dan nada a ninguno de los dos, están votando corriente. Entonces pelean con ellos. No, eso no me gusta. Ah, entonces si no le gusta, ¿para qué pelea? Y a él tampoco le gusta. Ajá. Entonces nadie nos está obligando a pelear. Bueno, que quiero discutir. Si tenemos que discutir, tenemos que hacerlo sin rabia. Ah, eso sí. Quiero discutir sin rabia. Eso sí. Entonces sacamos la rabia. Ajá. La rabia. La ansiedad. Y por ansiedad como mucho más de lo que necesito. Listo. Quiero quitar el miedo. Y la tristeza, la nostalgia, la indecisión y la inseguridad. Listo. Y la tristeza, la tristeza, la tristeza, la tristeza. ¿Era la mamá de quién? De mi mamá. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hago una pausa, un corte en el vídeo. Entonces vamos a iniciar. Cierra los ojos. Vamos a hacer un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niña o grande, miedo o enojo, ¿Abuela Carla o tu mamá? Uno. Dos. Dos. Si era del día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Estoy con mi mamá. Estoy con mi mamá. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo? Estamos en una iglesia. Estamos en una iglesia. Algo raro está pasando. Algo está pasando. ¿No? No. 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 ¿No está? Estoy sentada cerca de mi papá y él habla raro, tengo miedo. Nada te puede suceder en una iglesia. ¿Y de qué tienes miedo? Nada te puede suceder en una iglesia. Como que él no está allí. Te miro en los ojos y no está allí. Pero si tú estás sentada junto a él, ¿cómo que no está? ¿Cómo que no es él? No es mi papá. Quiero hablar con esa persona que está a tu lado. Permítele que se exprese a través de tu mente. Buenos días. ¿Usted es el papá de esa niña Elisa que está ahí? Sí. ¿Y entonces ella por qué piensa que usted no es su papá? Porque estoy mal. Me estoy sintiendo mal. ¿Y ya le dijiste a Teresa que te está sintiendo mal? No. Dígale. Aurelio, es bueno que le pongas cuidado a eso. Dile a Teresa que te está sintiendo mal ahí en esa iglesia. La niña está preocupada. Porque la niña se dio cuenta de que tú estás mal. ¿Y qué es lo que sientes, Aurelio? Confundido. Cris. ¿Y qué fue lo que pasó? Mi hermano. Mi hermano. Se murió. Sí. Ah, ¿y están en la celebración de la muerte de tu hermano? Sí. No. Entonces. Como un mes. Un mes. Cuatro. ¿Y qué le pasó a tu hermano, Aurelio? Se murió. Ah, pero eso es normal, Aurelio. Todos nos morimos. Ahí no hay nada raro con tu hermano. Simplemente se fue primero que tú. Pero todos nos vamos, Aurelio. Aquí nadie se queda. ¿Qué es lo que te tiene confundido, Aurelio? Sí, estoy. Me siento triste. Ah, es normal que te sientas triste porque tu hermano se fue primero que tú. Eso es normal. Vamos a hacer algo, Aurelio. Vamos a dialogar con tu hermano. Porque él no murió. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Igual que usted hoy tiene cuerpo y mañana lo tiene que soltar. Entonces, saluda, Aurelio, a tu hermano y pregúntale cómo está. Bien. Está bien. Simplemente se fue primero que tú. Entonces dile a tu hermano todo lo que le quieras decir para que quedes tranquilo. Y todo lo que estés hablando con tu hermano, repítelo para que quede en la grabación. Te quiero. Te quiero. Entonces despídete de tu hermano para que él pueda seguir su proceso en la luz, esa luz a la que tú también vas a ir un día. ¿Ya te despediste? Aurelio, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu niña, tu Elisa, es linda o es fea? Dígaselo, a ella le va a gustar. ¿Y es inteligente o es tonta? Dígaselo también. ¿Qué otras cualidades tiene tu niña linda, inteligente? ¿Tiene bonitos sentimientos? Dígaselo también. ¿Te sientes orgulloso de ella? Dígaselo también. ¿La quieres abrazar espiritualmente? Anda, abrázala. Mientras tú la abrazas, yo tomo café. ¿Qué? Y otra cosa, Aurelio, ¿cómo te parece tu nieta, Gabriele? Mi nieto. ¿Tu nieto cómo te parece? Dígaselo, dígale a su hija que está orgulloso también de su nieto. Oye, Aurelio, tu hija linda, inteligente, mamá de ese nieto, a partir de hoy quiere ser relajada, paciente, feliz, positiva y alegre. Y usted la ayuda a ser, usted la ayuda a crear, por lo menos el cuerpo. Entonces, ¿le da gusto a tu hija? ¿La relajas? ¿O le digo a la abuela, Carla, que lo haga, a tu suegra? La abuela. ¿A quién? A Carla. Listo. Entonces, Aurelio, me despido un momento porque voy a saludar a tu suegra. Abuela Carla, no la Carla, te saludo. Tu yerno dice que tú te encargas de darle positivismo, alegría, felicidad, relajamiento a tu nieta linda. Entonces, abuela, que a partir de hoy tu nieta Elisa sea la más feliz, la más contenta, la más relajada de todas las italianas. Coloca a la abuela bastante alegría, mucha felicidad, mucho positivismo por todas partes, que le salga por todos los poros y hasta por las orejas. ¿Listo, abuela? Vamos al punto siguiente. Tu nieta quiere confiar más en ella. Mucho, 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 mucho. Entonces, ¿le das mucha confianza a tu nieta? Sí. Y estoy llena de confianza. Gracias. 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 ¿Ya? Bueno, tu nieta a partir de hoy quiere fortalecer todos los talentos que tiene. todos quiere trabajar mejor la joyería quiere pintar con más colores quiere confiar en lo que hace y quiere saber qué le aconsejas materializar de todo eso que ella sabe abuela, ¿qué dijiste? que solo tienes que hacerlo solo tienes que hacerlo pues aconsejale algo abuela porque es que tu nieta sabe hacer tantas cosas es tan inteligente que todavía como que no se decide si por la pintura si por el trabajo manual de joyería a lo mejor el canto ¿tu nieta canta abuela? no ah bueno, es lo único que le falta porque el resto ya tu nieta sabe de mucho claro está que ahora que tu nieta es mamá pues va a tener que dedicar mucho tiempo al bebé a tu bisnieto abuela, tú como mamá que fuiste ¿qué le aconsejas hoy a tu nieta linda? sé mamá sé mamá pues ya lo es abuela ahí no le dijo nada nuevo ¿y qué le aconsejas para ser mejor mamá? sé paciente sé paciente ahí sí abuela estamos de acuerdo completamente de acuerdo necesitamos que tu nieta se transforme hoy en un apóstol de la ciencia de la paz de la paz ciencia que sea una mensajera de la no violencia paz ciencia entonces abuela dale mucha paciencia hoy a tu nieta que sea un apóstol de la ciencia de la paz una misionera de la paz entonces abuela nombras a tu nieta misionera de la paz a ese título le queda muy bonito abuela misionera de la paz ¿listo? punto siguiente tu nieta linda inteligente misionera de la paz tenía un dolorcillo pequeño en la columna abuela tú ya eres espíritu puro estás en la dimensión de la luz hazle una introspección una visualización interior a la columna de tu nieta linda esa columna está hecha por células que se pueden mover que se pueden acomodar que se pueden ajustar encuentra abuela que estaba causando el dolor y se lo corriges se lo sanas ¿qué estaba somatizando tu nieta en la columna? ¿qué estaba cargando? sin miedo ¿qué dijiste abuela? sin miedo estaba somatizando en la columna el miedo ¿y miedo a qué? que algo malo va a pasar ah pues estamos en el mundo algo va a pasar o un temblor un terremoto o una inundación un incendio un volcán es que estamos en este planeta abuela y como pueden suceder o pasar cosas malas pueden pasar también cosas buenas pero tu nieta no se debe poner a sufrir antes de que las cosas pasen y si de pronto no pasan perdió el sufrimiento y supongamos que sí que pasaron ¿de qué le sirvió ese sufrimiento previo? de nada porque igual pasaron entonces volvamos a poner el ejemplo abuela supongamos que tu nieta está sufriendo porque algo va a pasar y supongamos que no pasó entonces ¿de qué le sirvió ese sufrimiento previo? de nada y supongamos que sí pasó ¿será que ese sufrimiento previo evita que tenga un sufrimiento posterior? no, no evitar ¿cómo evitar el sufrimiento posterior? si es el que vale la pena ese es el importante el anterior no o sea que sale sufriendo doble tu nieta entonces le quitas el sufrimiento previo a algo que puede pasar o no pasar entonces abuela retiraselo para que le retires también el dolor de la columna ¿qué otra cosa estaba somatizando tu nieta en la columna? ansiedad la ansiedad la ansiedad también la estaba somatizando y la ansiedad es lo mismo es un temor a algo eso es la ansiedad o sea abuela que retirarle también eso o si quieres se lo guardas para que haga un llavero de recuerdo no aquí cuento ya a ver abuela retírales ¿qué otra cosa estaba somatizando tu nieta linda? rabia eso sí que es perjudicial abuela la rabia no eso es dañino ¿y por qué tenía rabia tu nieta linda inteligente? ¿con quién tenía rabia? ¿con su mamá? ¿y qué le pasó? ¿qué le sucedió a ella con Teresa? Quiero hablar un momento con Teresa. Teresa, te saludo. Dame tu versión. ¿Por qué la relación tuya con Elisa es regular? Aquí. ¿Qué dijiste? Yo la quiero. Entonces, tu hija, ¿por qué piensa que no? Sí. ¿Tú quieres que tu hija te perdone algo, Teresa? Sí. ¿Puedo saber qué o es personal? Sí, muy fría. Ah, que tú has sido muy fría con ella. Pero tú me acabas de decir que la quieres. Entonces, le ponemos una penitencia a eso para calentar esa relación. ¿Con cuántos abrazos espirituales crees que calientas esa relación con tu hija? Uno es grande. ¿Uno bien grande? No, que sean cinco. Porque es que esa relación ha estado muy fría. Dale cinco abrazos bien calenturientos. Yo creo que con eso ya queda lista tu hija. Entonces, abrázala. Cinco abrazos de oso cariñoso. Bien poderoso. ¿Cuántos llevas, Teresa? Uno. Eso, muy bien. Abrazos largos, fuertes, poderosos. ¿Por qué hay que volver a calentar esa relación que estaba fría? Tenías con tu hija una relación de nevera, de refrigerador. No, no. Hay que poner una relación de horno. ¿Cuántos llevas? Ya. Listo. Ahora sí, observa, Teresa, cómo quedó la relación. Muy bien. Y tú, Elisa, ¿cómo te sientes? Listo. Entonces, vamos a otro punto. ¿Qué otra cosa estaba somatizando, abuela, tu hija, en la columna? ¿Qué otra cosa estaba somatizando, abuela, tu hija, en la columna? ¿Qué otra cosa estaba somatizando, abuela, en la columna? Las responsabilidades. Las responsabilidades. Pero eso sí es normal, abuela, porque ella es mamá, ya tiene ciertas responsabilidades. Es esposa, también tiene ciertas responsabilidades. Y mucha gente en el mundo tiene responsabilidades y no tiene dolor en la columna. Entonces, abuela, ¿se lo retiras? Entonces, aplícale el bálsamo mágico sanador en toda la columna tu nieta linda. Embálsámala bien. Que quede más embalsamada que faraón egipcio. Aplícale ese bálsamo sanador por todos los huesos de la columna. Que ese esqueleto quede como nuevo. Que esos huesos queden como deben ser. Que quede bien bonito ese esqueleto. Embálsámalo bastante, abuela. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador óseo, armonizador energético. ¿Cómo está quedando? Súper, abuela. Necesitamos que ese sea el futuro mejor esqueleto del cementerio. Que lo exhiban allá con orgullo. ¿Listo, abuela? Sí. Vamos al punto siguiente. Tu nieta quiere mejorar hoy la memoria. La quiere potenciar. ¿Le activas todos los circuitos neuronales que tienen que ver con la memoria? Sí. Listo, enciéndele todas las neuronas. Y además, tu nieta quiere hablar fluido a partir de hoy. Sí. 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 Listo. Bueno, tu nieta quiere tener la mejor piel de Italia. Quiere exhibir con orgullo esa piel italiana. Usted me entiende, abuela. Hay que hacerle un tratamiento, un spa total, completo a tu nieta linda. Hay que retirarle las irritaciones y los quistes. No es que esa va a ser la mejor piel de Italia. Pues, abuela, ¿le retiras todas a tu nieta linda? Bueno. ¿Cuál era la causa, abuela? Tengo curiosidad por saberla. Y ya está. ¿Cómo vas? No puedo. Abuela, ¿necesitas ayuda? Sí. Elisa, ayuda a la abuela a limpiar, a barrer. Necesitamos que esa piel quede hoy nueva. Limpia todo lo que haya que limpiar. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. La consigna es, a partir de hoy, la mejor piel italiana. ¿Cómo van? Cuando terminen, me avisas. Barre todo lo que haya que barrer. Limpia todo lo que haya que limpiar. Como que no es su piel. No, no. Ah, muy bien. No es su piel. Abuela, ¿tiene algo que ver con alguna energía externa? ¿O con algún órgano del cuerpo? Como que rechaza su piel. Ah, listo. Es un rechazo de su piel. Y eso viene desde niña. Abuela, ¿y podemos saber por qué la niña rechazaba su piel? ¿Cómo van? Obviamente, por qué la niña rechazaba su piel. No siente que el cuerpo es suyo No siente que el cuerpo sea suyo Abuela, eso debe tener una explicación A lo mejor en una vida anterior Ella tenía otro cuerpo que le gustaba O vivía en otro planeta con otro cuerpo muy diferente Y apenas se está adaptando aquí a esta vida terrícola ¿Puede ser eso, abuela? ¿Miramos en el pasado a ver si tiene que ver con eso? Elisa, viaja por el espacio y el tiempo A tus vidas anteriores Y encuentra si en alguna viviste en otro planeta O si en alguna tuviste otro cuerpo que te gustaba mucho Hombre, mujer o extraterrestre Mujer Mujer Era mujer ¿Y fue en el planeta Tierra o en otro lugar? Aquí Muy bien ¿Y allí cómo te llamabas? ¿Me repites? Sanar Sanar ¿Y eras joven o vieja? Joven ¿Y en qué país vivías Sanar? ¿O cómo llamabas el lugar en que vivías? En el desierto En el desierto Ya ¿Qué época era en ese momento Sanar? ¿Qué año? 1800 ¿Y con quién vivías? Sola ¿Y cómo hacías para vivir? ¿Qué trabajabas? ¿Qué trabajabas? ¿Qué trabajaba? ¿En qué día? ¿Qué trabajaba? ¿Por qué? ¿Qué trabajabas? ¿Qué trabajaba? ¿Qué trabajaba? ¿Aquí teают? ¿Todo ¿Cuace ¿En quéurgently i'll Lo retraso? ¿Qué trabajaba? ¿Qué trabajaba? ¿Qué trabajaba? ¿Tenías camellos? No. ¿Entonces de dónde sacabas el alimento sanado? Sí, maestra de baile. ¿Me repites? Maestra de baile, profesora de baile. Era profesora de baile. O sea que tenía buen cuerpo. En India. Sanar, describe cómo era tu cuerpo y cómo te vestías. ¿Te considerabas bonita? Sí. Tengo cabello largo. Cabello largo. ¿Cómo era tu piel sanar? ¿De qué color? Canelo. Piel canela. ¿Tenías enamorados? No. ¿Eras feliz? Sí. ¿Tu salud era buena? Sí. Ahora sanar, avanza un poco en el tiempo, a ver si sucede algo diferente de lo habitual. Sí. Pero... No. 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 ¿Qué encontraste? ¿Encontraste algo, Sanar? No. Bueno, Sanar, ¿me puedes hablar en tu idioma para yo saber cómo es? Muy bien, continúa. ¿Encontraste algo, Sanar? ¿A ti te gusta la danza, el baile? ¿Sabes cantar algo, Sanar? ¿Encontraste algo, Sanar? ¿Quieres cantar para mí un poco? ¿Encontraste algo, Sanar? No sé, solo me llega Pargali. Entonces repites lo que te llegue y lo repites fuerte para que quede bien grabado. Pargali. ¿Me traduces qué significa? Bendiciones. Bendiciones. ¿Qué religión practicas sanar? Hinduismo. Ya, practicas el hinduismo. O sea, que tú vives en un desierto de la India. O de Pakistán. ¿Dónde es el desierto en el que tú vives en el? ¿Y cómo estás vestida? En la danza que haces, ¿tú mueves mucho las manos? Sanar. Aprovechando que eres feliz, aprovechando que tienes esa vida allá en Oriente, ¿qué consejo le quieres enviar en la vida actual a Elisa? Que baile más. ¿Repites? Que baile más. Baila más. Hay quien le enseña, porque si ella no sabe bailar, ¿qué va a bailar? Ella necesita que le dé saber. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Ajá. Ella recuerda. Ah, entonces listo. Recuerda. Eso me gustó lo que acabas de decir. Ella recuerda. Entonces, vuélvela a recordar, refresca en la memoria, para que ella retorne otra vez a la danza. Que mueva sus manos. Que mueva su cuerpo. Que mueva los pies. ¿Listo? ¿Qué otro consejo le das a sanar? ¿Qué otro consejo le das a sanar? ¿Qué otro consejo le das a sanar? De sentirse libre. Siéntete libre. Muy bien. Ahora sí sanar, te voy a pedir un consejo. No, un consejo no. Una ayuda. Yo veo que tú fuiste muy feliz en esa vida. Que te gustaba tu cuerpo. Danzabas. Pero también me doy cuenta de que Elisa en la vida actual no ha aceptado esa piel. Porque ella, supongo, quiere tener otra vez la piel que tenía cuando era sanar. Pero ya está en otra vida. Hay que cerrar el ciclo de sanar. Porque hay que abrir el ciclo de Elisa. Pero necesitamos que acepte su piel. ¿Me colaboras con eso? Sí. Entonces háblale de lo bonita que tiene su piel. Convéncela de que la acepte. De que no la vuelva a rechazar. Bueno. Gracias. Bueno, Sanar, voy a mirar qué nos falta aquí en la lista que hicimos. Último punto. Peleaba con mi esposo, pero esas peleas no las ganaba nadie, las perdían los dos. ¿Qué hacemos con eso, Sanar? Ahora que ya Elisa es la misionera de la paz. Apóstol de la no violencia. ¿Damos por finalizar esa etapa en la vida de Elisa? Muy bien. Bueno, Sanar, hemos terminado. Ya lo que sigue es despertar a Elisa. Tenemos dos opciones. Que la despierte la abuela Carla o la despiertas tú. Bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien optimista. ¿Quién de ustedes dos se encarga? ¿Usted abuela Carla o tú Sanar? ¿Quién? La abuela. Bueno, abuela, elegida por unanimidad. Te encargas tú de despertar a tu nieta linda, inteligente, como la italiana más feliz de todas las europeas. Entonces, abuela, procede. Gracias. 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 Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Relajada. Ajá. Bien relajada. ¿Qué más notas diferente? El cuello. El cuello. Ya no duelo. ¿O qué notas diferente en el cuello? Es más liviano. Ya sientes el cuello liviano. Ahora siente la columna. Sientes esqueleto. Esos 206 huesos. Sí. Sí. Lo mejor. ¿Te gusta ese esqueleto? Sí. Ahora siente tu piel. Acaríciala. Y dime cómo te parece. Bonita. Ajá. Bonita. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las italianas felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otras felices? Sí. Bueno. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. No, 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 no Gracias por ver el video.